Omar, ¿cómo está? Buenos días, buen viernes para todos. La imagen que ustedes ven es el ingreso al mercado frutihortícola de Tucumán, el Mercofrut. Hemos venido aquí, en realidad, solemos venir al menos una vez por mes, Omar, a hacer consultas de frutas y verduras en cuanto a precios y demás. Está ocurriendo una situación particular. A ver, vamos a hacer un repaso. Pero, previo al invierno, cuando vinimos por aquí, hacemos la consulta del precio del cajón de tomates, lo encontramos entre 700, 800 pesos, el caso más caro alcanzaba los mil pesos, y después la cotización comenzó a moverse con el invierno y con las heladas, que no fueron muchas, pero sí fueron muy consecuentes con la movida del precio del tomate, con la cotización de esta fruta, que lo llevó, en algunos casos, hasta los 2.000 pesos. Ustedes recordarán, una de las últimas veces que hemos venido aquí, que nos comentaban los puesteros de que se estaba generando por las heladas, muchas frutas se terminó dañando, y eso terminó generando un faltante, y elevando el precio, el cajón de tomates llegó a costar entre 1.800 y 2.000 pesos. Ayer, Omar, el cajón de tomates rondó, dependiendo de la variedad, ¿no? Desde los 1.500 pesos hasta los 3.000 pesos. La variedad más cara de tomate, el cajón, cotizó 3.000 pesos. En las últimas horas ha ingresado nueva mercadería, y esto suele hacer algún movimiento de la cotización del tomate. Vamos a ver, vamos a ingresar, y en la próxima salida, Omar, vamos a comenzar a ver qué precios tiene el tomate y otras frutas y verduras que también habían sufrido las heladas, y esto nos habían dicho los puesteros, que iba a durar hasta fin de año este movimiento de precios, sobre todo tendiendo hacia arriba, ¿no? Ayer el cajón de tomates más caro aquí cotizó los 3.000 pesos. Perdón, Martín, a ver, no se entiende, ¿no? Porque usted bien lo reseñaba. Ahora, durante el invierno, donde se presentaron... Sí, hay que reconocer también que no hubo fuertes heladas. ¿A cuánto se cotizaba ya en junio, Julio, el cajón de tomates? La helada trasladó el precio del tomate, que estaba entre 700, 800, hasta 1.000 pesos, lo terminó llevando por el faltante fruta y verdura que se terminó dañando por la helada, terminó elevando el precio, el cajón de tomates llegó a costar 2.000 pesos, Omar. Básicamente una variación de 1.000, 1.200 pesos hacia arriba. Y ayer llegó a costar, no sabemos por qué, pero la variedad más cara de tomates que se puede llegar a conseguir en el mercofrut, el cajón, cotizó 3.000 pesos. ¿Cuáles son las provincias que producen la mayor cantidad de tomates? ¿De Mendoza puede ser una de ellas? Sé que vienen algunos del norte, sí, puede ser que venga de la zona de Cuyo. ¿Que Jujuy también? Omar, nos vamos a sacar la duda aquí porque... ¿Cómo? ¿Jujuy también? Jujuy, claro, Jujuy también. Esto había generado sobre todo heladas cuando fueron las heladas en el norte, recordarán ustedes, Jujuy tuvo unas buenas nevadas, como lo tuvo Tucumán en su momento, bueno, eso hizo de que los camiones, que los productores directamente no envían mercadería, y aquellos que enviaron mercadería fue muy poca, y la escasez de ese producto, del tomate, bueno, pues hizo que el precio se dispare hacia arriba.